Acá viene Jackson Martínez, buen jugador este, buen goleador, aparte divertido para verlo jugar, ¿no? Pablo, lleva siete tantos, está a tres del chicharito que es el líder del torneo, pero siete tantos en caguares. Jackson toca, Jackson se la devuelve, empatea, golazo, golazo. Jackson, gol, 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 golazo, 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 golazo lo ve, Pablo, se echa para atrás, dejala la marca y intenta el zapatazo abajo, pegado al palo por la derecha, que ahorita lo ve pasar nada más, porque me deja ayudar un poquito a la defensiva. Hablábamos justo del goleador, decía que tiene siete, ¿no? Ahora ya tiene ocho, ¿y qué forma? ¿Qué pared también realizada y aprovechada por el goleador? Si no, no. El nota que va larga, Jackson. ¡Sí, por el segundo! Pateó de bote, pateó incómodo, pateó a la zurda, le alcanzaron a tapar entre Osvaldo y el zaguero, pero en el segundo casi cantado para Jackson Martínez y para Chiapas. Buena pelota, sector izquierdo, servicio, remate, gol. ¡Gol, gol, 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 gol! Se autogoleó Uriel Álvarez, un golazo del chamaco, ¡qué pena que lo hizo en su portería! Santos ahora está perdiendo en casa, ¡2 a 0! Sí, claro, qué autogol tan bonito porque anticipa, trata de ganarle a Martínez, ya había jugado un par de segundos antes, la gran posibilidad Martínez de hacer el segundo, se lo tapa ahí Osvaldo, mano a mano, y después trata de evitar que el rival Patien se tire una palomita y la pone al ángulo superior derecho. Osvaldo va a levantarlo, vamos, ánimo, no pasa nada, vamos a empatar, pero el muchacho ve, la ve dónde la puso, no puede ser, dice Osvaldo. No había falta, el bote le favorece a Osvaldo, camina el área, mira hacia el frente, escudriñando el horizonte y metiendo este gran servicio, el anticipo es de Cristian Armas, hay un golpe durísimo. Me parece que de cualquier manera lo de Armas tendría que sancionarse como falta sobre Carlos Adrián Morales, me parece. Va a la pelota, va muy fuerte, mira, él va a la pelota. Espérate, espérate, con la rodilla ahí no. Pero tiene que, bueno, él se protege, o sea, él va a la pelota, encuentra al jugador, mira, él... No, así no, Chuy. Estoy de acuerdo, pero él va a la pelota, o sea, él se protege contra Carlitos, pero él busca la pelota. Ok, va por la pelota, pero antes de eso comete una falta flagrante, o sea, hay maneras de ir y no ir por un balón. Después de hacer contactos, cuando viene el... Después de cabecear la pelota, viene el choque. Mira. Mira, primero una pelota. No, ¿cuál cabecea? Es al mismo tiempo, bueno, si algún justificante hay, es que es al mismo tiempo, ¿no? Y va la pelota, o sea, así... No va a medirse, va con toda velocidad, él desprende de atrás. La pelota, mientras va recorriendo, hacer contacto con Carlitos, llega a esa velocidad. Ya no va a poder, le dice Osvaldo, ya no va a poder. Osvaldo le dice a la banca, este ya no va, mira. Ahí va. Un problema más para el equipo de Sanzo, está lastimado de los últimos, la Cerda, Estrada, Valoy, Chema Cárdenas, que ya pudo ser entre la escuadra, lo mismo que Ochoa, pero nuevamente, o sea, lleva de la línea defensiva a la Cerda y Estrada, lastimados por lo menos para un par de semanas. Parece que le abrió la mandibla, parece. ¿Ves que tiene un musacre abajo? Sí, 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 claro. Es él quien pisa al hombre de Jaguars. Y va sobre él, se cae, entonces. Sí, dice el árbitro Arellano, que no, que no hay falta. Mira los goles. Es que ya, o sea, después de la goleada. Y puede ser el tercero aquí... ¡Gol! ¡Dani Liño! Tres a cero golea Jaguar de Salcentos en el territorio de la comarca. Aunque se escuche, raro, ahora cazó el Jaguar ahí al guerrero, cómo aguantó, aguantó, estaba pendiente de cómo hacer daño del niño en cara y el mano a mano a Osvaldo. Toca suavecita suficiente para conseguir el tercero. Si ya estaba enojada la gente, hoy no, hoy peor. Pero muy bien, insisto, sorprendente la capacidad de manejo de un encuentro de resultado y cómo ha jugado con el rival Santos de Caboates.